Y esto es Una Primicia Primicia 2018 Shanky Producciones Ahora sí Y las chicas son gritos ¡Eh! Primicia, 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 Primicia Señores Esto es Una Primicia 2018 Para todos los mentirosos Aquellos, aquellos que no saben valorar El amor que uno lo entrega Para aquellos que no saben valorar El amor que uno entrega ¡Ahora todos los que están afectados! Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba ¡Esto es una primera dice! ¡No mentiras! ¡No mentiras! ¡No mentiras! ¡No mentiras! ¡No mentiras! ¡No mentiras! No eres real, simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida Mentira que me amaste, mentira Mentira son tus hechos de azúcar Mentira que me amaste, mentira Mentira, tu amor fue una mentira Conocerte fue lo peor que me ha pasado Lo peor que me ha pasado en esta vida ¿Cómo pude ser tan ingenua y creer en tus mentiras? Por favor, por favor Esa canción para todos se quedó mentirosos Para ellos Ahora la cerveza, cervezas arriba, las telas arriba, cervezas arriba Con la suerte, con mentiras ya no, ya no, ya no mentiras Ya no, ya no mentiras No tengo por qué escuchar de tus labios tanta mentira No tengo por qué soportar, soportar, dando señal No eres real, simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo de mi vida De el amor fue una mentira ¡Párate a ti! ¡ Предo que no amaste! ¡No, ya no! Mentiras son tus hechos de azúcar Mentiras que me amaste, mentiras Mentiras como tú una mentira Báinalo, gózalo, pañarita, pañarita, dice Yanarito Él me mintió, él me mintió Así es la vida, Yanita No solo los varones mienten, también las mujeres mentimos Hay que ser conscientes, chicas Claro Hay que ser, no generalizo todo Claro, no, no todas las no Tienes razón mentirosa Y las palmas arriba, las razones arriba Las palmas arriba Y la marcha más al aire arriba Por el fondo, la gente más al aire No tengo por qué escuchar de tus labios tantas mentiras No tengo por qué soportar, soportar tantos señales No eres real, simplemente es una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi vida Mentira, que me amaste por mentira Mentira, son tus sensaciones Mentira, que me amaste por mentira Mentira, que me amaste por mentira No eres real, eres un mentiroso Mentira, que me amaste por mentira Mentira, son tus sensaciones Mentira, que me amaste por mentira Mentira, tu amor es una mentira Mentira, que me amaste por mentira ¿Cómo te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta ¿Y cómo se baile en Bolivia? ¿Cómo se baile en Chile? ¿Cómo se baile en Argentina? ¿Y cómo se baile en Brasil? ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Arriba los hombres solteros Así mi amor Por allá la mancha de solteros Salud, salud mi amor Y eso Salud amorcito Y eso ¡Esa cervecita!